Bien, estamos de regreso para continuar con otras informaciones de otras comunas de nuestra provincia de San Antonio. Un importante paso en el cuidado y respeto por el entorno dio la Municipalidad de Santo Domingo al ingresar al Sistema de Certificación Ambiental Municipal del Ministerio de Medio Ambiente, la que tendrá una duración de dos años. La Municipalidad de Santo Domingo decidió ser parte del Sistema de Certificación Ambiental Municipal creado por el Ministerio del Medio Ambiente. La iniciativa busca que el factor ambiental sea parte del quehacer de la Municipalidad y que funcione dentro de una orgánica donde tanto la repartición pública como los funcionarios lo apliquen en su relación con la comunidad. Para acreditarse ambientalmente se deben cumplir una serie de requisitos que fueron informados por el Administrador Municipal Francisco Devia. Es importante tener esta certificación ambiental en primer lugar porque formalizamos los procesos y actividades que actualmente la Municipalidad y la Comuna realizan tendientes al cuidado del medioambiente. Nosotros tenemos un departamento de medioambiente, tenemos presupuesto para realizar actividades de medioambiente, tenemos actividades durante todo el año con los colegios, con la comunidad, celebraciones del mes del medioambiente, tenemos campañas de tenencias responsables de mascotas durante todo el año. El compromiso de las personas para el cumplimiento de los requisitos es fundamental, por ello que el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santo Domingo, Humberto Farías, garantizó la plena colaboración de todos. Para nosotros lo más importante es tener los canales de participación de todos los funcionarios en los compromisos ambientales. Creemos que nuestra línea debe ir por eso, por ese lado y también el apoyo que nosotros podamos darle, en este caso a la autoridad en todo aquello que sea lo que va en beneficio directo de los funcionarios que laboramos día a día acá. En esta oportunidad se trabajarán en el nivel básico el que tiene tres líneas de acción que el municipio le interesa desarrollar. La encargada del medioambiente de la municipalidad, Vivian Ramos, detalló estos aspectos. La primera corresponde al tema de reciclaje, sobre todo dentro del municipio y también el cuidado de mejoramiento de los puntos de reciclaje existentes. La segunda línea de acción es el trabajo que se está realizando hace tiempo con jardines infantiles, los cuales se quieren postular también a certificar y estamos trabajando con ellos. Queremos finalmente concretar esto. Y la tercera línea de acción tiene que ver con el problema ambiental que existe, digamos, a lo largo de todo Chile, que tiene que ver con las mascotas. La exigencia para la certificación de esta etapa será el cumplimiento del 90% de los requisitos exigidos. El éxito de este nivel de certificación ambiental llevará a que el municipio cuente con un mayor prestigio institucional, una sistematización de las actividades que se realizan en temas ambientales, participación activa en el cuidado del medioambiente, apoyo a la difusión de actividades ambientales y la elaboración de un plan de trabajo enfocado a las necesidades comunales por medio de la elaboración de un plan de diagnóstico. Gracias. Gracias. Gracias.